Hola, bienvenidas a un nuevo programa del Círculo Está de Moda. El tema de hoy me parece que salta a la vista. Aquí está mi gorra de confederado, General Lee, en el plató. Bueno, bromas aparte. Tengo el placer de presentaros a Sun Yacer, amiga, creativa, propietaria junto con su esposo Xavi Cortés de la tienda Chapó, del Puleba Rosa. Explícanos un poquito de dónde ha partido la idea de la tienda Chapó. Bueno, yo llevo bastantes años trabajando con sombreros. Mi marido ya tenía una sombrería en los años 80 y he estado siempre vinculada con los complementos. Tengo otra tienda, Lunic, que ya lleva 10 años, que todos son complementos. Y siempre he apostado por la sombrería, cosa que hasta ahora no se ha visto que haya una fuerte dedicación a llevar sombrero. De todas formas, es un complemento muy bonito, es un acabado perfecto para el día a día, para vestir, y a mí me encantan. Y me he dedicado a esto, por suerte lo puedo decir, que me he podido dedicar a lo que me gusta. Pues te felicito, y te felicito doblemente porque con el pesimismo general que nos envuelve, pues encontrar a personas que apuestan por hacer lo que les gusta, seguir su sueño. Después descubrimos que aquella frase de que la fortuna sonría a los audaces es verdad. O sea, yo he visto en plena temporada de frío unas colas tremendas delante de tu tienda. O sea, has abierto una sombrería en el corazón de Barcelona, y bueno, pues el éxito te ha sonreído. Yo me alegro muchísimo por ti, porque te aprecio muchísimo. Entonces, bueno, como podéis ver, aquí tenemos una variedad de sombreros. Hoy vamos a hablar de los sombreros de verano. Entonces, tenemos aquí variedad de sombreros, de texturas. Ahora, de cara al verano, ¿cuál dirías tú que es el sombrero más fresquito? ¿Más fresquito? Mira, los sombreros más frescos y más valorados, los más frescos son los de paja, en general. Porque traspasa el aire, son fibras naturales, pero lo más adecuado, lo más fresco y lo más ligero son los panamás. Los panamás son piezas que, como verás, aquí tenemos uno, que empiezan a tejerse desde aquí, en redondo, y se teje todo a mano. Los más valorados son las pajitas más finas. Esta es una paja fina, pero tampoco no es la mejor, porque las pajas mejores son las Montecristi, que es que no pesa. Y suelen ser muy frescos, por el simple hecho de que son pajas naturales, se llama paja toquilla o jipijapa. Están hechos en Ecuador, aunque se llaman panamás, que ya mucha gente lo sabe, que es porque en el canal de Panamá los operarios y los ingenieros llevaban estos sombreros por el calor, por el sol, para protegerse del sol. Y puedes ver, quedan muy bonitos, son piezas que son elegantes. Mira la cámara porque se te ve preciosa. Son elegantes y son muy bonitos. Sí, sí. ¿Me puedo probar uno? Sí. Por favor, mira, prueba este. Este es otro panamá. ¿Este decorado? Es de peor calidad que este, que no quiere decir que es malo, todo contrario, pero, ¿qué tal? Muy bien. Yo me lo pondría un poquito más adelante. Es más sugerente. Uy, como verás. Indiana Johnson. Este, por ejemplo, tiene un adorno que es esta, bueno, se llama arte povera y lo hace una chica que se llama la limarsa que los adecua para que se lleven cualquier sombrero. Este, el de paja o este, que no es un panamá, pero es paja también, se puede hacer en cualquier sombrero de paja. Sí, 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 lo personalizas de alguna manera, lo personalizas. Es un sombrero diferente. Sí, yo tengo sombreros de estos ya hechos, pero aparte, si tú quieres el que tengas en casa o el que te compres, se puede hacer. Ah, perfecto. O sea, que trabajáis un poquito la medida del cliente. Esto está estupendo. Pues si damos un servicio, pues de... Y este es un sombrero, panamá también, de mujer, súper bonito, me queda muy bien. Es muy sencillo, lo veis. Tiene el punto este del ala que, bueno, a ti te queda un poquito grande, pero no, así, un poco más para atrás, sino no se te ve la cara. Y es un sombrero elegante que se puede adecuar para ceremonias, perfectamente también. ¿Cómo, por ejemplo? Pues adornando todo lo que es la parte esta o según cómo vayas vestida. Puede ser vestida, suele ser de día, evidentemente, porque el sombrero por la noche o por la tarde no se puede llevar, pero es con un vestido corto y se puede adaptar unos adornos que vayan adecuados con el vestido. Incluso se puede poner alguna flor en un tono. Sí, tanto, flores, plumas... Luego veremos, que tenemos, he traído algunos tocados, y veremos cómo puede quedar, por ejemplo, este mismo tengo algún tocado que se puede aplicar y puedes ver, ya verás cómo queda y cambia bastante. Pues lo veremos después. ¿Lo tenemos también en colores? Bueno, esto, a ver, estos modelos, este por ejemplo, ya no es Panamá, estos ya no son Panamá, pero están muy bien, porque es una fibra vegetal que se llama toyo, que es japonesa, que la compran fabricantes de aquí y estos están hechos en España. Entonces, queda súper bonito también, te lo puedes poner de las dos formas, o bien así, o bien años 20 o 30. Buenísimo, buenísimo. Y tienen la peculiaridad de que se pueden doblar, llevar, si te cansas... Ah, muy interesante. Lo puedes llevar o en el bolso, o si vas a la playa, porque es un sombrero de playa también, lo puedes llevar y luego tú le das la forma y vuelve a su estado real. Un multifunción. Este es en colores, hay varios, hay muchos colores, hay tostados, hay azules, hay muchos. Y este es en color. Es precioso, es precioso. Sí, es el mismo modelo, pero en color marfil. Pero ¿cómo cambia el...? También lo tenemos con pajas Panamá. Muy bien. El precio se dobla, evidentemente. Porque aproximadamente el Panamá de mayor calidad que tenéis... Nosotros hemos tenido ahora, aún no tengo ninguno de esta calidad, porque aún no me ha llegado, pero hemos tenido borsalinos de 350 euros. Hay sombreros Panamá que te cuestan mil euros, porque están todos tejidos a mano y tardan seis meses en tejer un sombrero. Entonces, según la paja, si es más fina, por eso te decía que la paja más fina es la más buena, es la más cara, porque tarda muchísimo más en poder elaborarlo. Claro, pero un sombrero de estos en nuestro armario es que va a aguantar el paso del tiempo. Sí. De hecho, es una inversión, es una inversión. Lo barato acostumbra a salir caro, eso es una gran verdad. Sí, pero bueno, son sombreros que son bastante... que no pasan de moda, porque es una cosa más de utilizar para taparte el sol. Porque un sombrero en verano es para taparse el sol y además te hace bonito. Este es con el ala australiana, es la misma fibra vegetal que se llama tojo y es de hombre y de mujer, porque es muy elegante una mujer poder llevar también un sombrero con diseño de hombre. Y tanto. Ahora, cuando has dicho esto de la protección solar, me comentaste una vez que te estaban viniendo bastantes clientas enviadas por médicos, ¿no? Bueno, sí, es que nosotros hacemos una línea de turbantes. Intento hacerme hacer gorritas también para que no sea tan evidente que estás enfermo, que te están haciendo una quimio o que te has quedado calvo, porque también es posible. Y entonces, todo esto, bueno, empezó porque, sí, estas son dos piezas. Bueno, este es, como verás, ya sabes que está súper de moda los animales. Esto es un turbante que se puede utilizar o para fiesta o bien para calle también, puesto así. Y esto empezó por una agrupación del cáncer que se llama Animare, que nos empezó a pedir turbantes. Y yo había hecho ya algunos para la tienda, para la primera tienda, para Lunik. Y sí, vendía, pero tampoco no excesivamente, porque es un barrio, no es el centro, y tampoco no tenía yo una publicidad hecha como para vender esto. Entonces, yo me lo pongo, ya veréis, no es que me quede, pero, ¿ves? Así queda como más para salir de fiesta o así, porque es más evidente que todo esto es más elegante hacia arriba. Y luego, así se puede llevar más de calle, no se ve tanto, que es un turbante, que... Esto es una de las piezas. Y luego hicimos, diseñé otro... A ver, gracias. Es que no llego. Esto es un triángulo que se pone la cabeza por aquí y entonces te lo puedes atar. Espera que a mí me queda fatal, pero es igual esto. Te lo puedes atar como un plan cíngara, ¿sí? He traído un plateado, un metalizado, porque se lleva mucho ahora y lo puedes utilizar para bastantes ocasiones. Luego te lo puedes atar así y así y se te transforma en un turbante. Entonces, para ir a la playa es ideal, te lo pones tipo cíngara, está muy bien. Y luego para estar en casa también. Son productos, normalmente, elijo telas que sean muy suaves, que sean naturales. Esta no es tan natural, porque es metalizada, pero es muy suave. Tócala, ya verás. Sí, 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 no pica, no pica. Porque, claro, al no tener cabello, siempre es más... Te puedes irritar el cuero cabelludo. Pero para estas mujeres, como para todas, para ellas más, hay que cuidar muchísimo la autoestima. Y esto puede ser una gran ayuda para ellas. Sí. No, la verdad es que, por desgracia, tengo bastantes clientas. Pero intento darles el servicio que necesitan cada una. Yo tengo los modelos hechos, pero sí que, de vez en cuando, si tienen alguna ocasión, alguna cosa que tienen que llevar algo diferente, se lo hago. Con un tiempo, pues, para poder realizarlo bien. Pero sí, diseño cosas en exclusiva también. Luego, tengo toda esta gama, estas gorritas. Estas gorras, estas gorras, estas las he hecho más bien para la gente que no quiera llevar un turbante. Se puede poner la gorrita. Quedan bastante encajadas. Yo me quito el pelo porque es para ir, bueno, también son para ir por la calle y con pelo, ¿eh? Pero quedan bastante, tapan bastante. Sí, sí, es otra manera de cubrir. Es otra manera y como es una manera más, que pasas más desapercibido. Sí. Una gorrita, una cosa que te pueda tapar todo lo que es la parte de atrás de la cabeza y tal, para que no se te vea que no tienes pelo. También sé que ponen algunos flequillos delante de algún tocado, hay de algún turbante o de alguna gorra o sombrero. Pero también se pueden, este es otro, pero este no, este es un sombrero de piel, muy bonito, pero no está hecho para esto exactamente, ¿eh? Este es un sombrero que te lo puedes poner, pues, de varias formas. Que es de la misma empresa que me hacen las gorras, hacen los sombreros. Son diseños de la empresa esta, ¿eh? No son míos estos diseños. Sobre las gorras veo que es una manera de ir con un punto como más de alegría, da un aire más juvenil, más dinámico. Sí, más dinámico. Todas nosotras, la gente que trabajamos y que estamos en la calle todo el día y tal, tenemos que llevar cosas que sean cómodas, que las podamos presumir, claro está, ¿por qué no? Pero que sean cómodas, que sea una pieza que no la notes. Entonces, el llevar sombrero tienes que pensar que, no, mejor dicho, no tienes que pensar que llevas nada encima, sino que es ponértelo y estar segura de que esto es tu cabeza y se acabó. Entonces, sin pensar, pues, bueno, necesito que me tape el sol porque tengo manchas, porque tengo problemas con la piel o lo que sea, puedes buscarte un sombrero que sea adecuado. Este, por ejemplo, tapa bastante, pero es un neutro, te puedes poner con lo que quieras, con pantalones, con vestidos, te lo puedes manipular un poco, darle un poco de alegría, te puedes poner un broche o una flor. O sea, se pueden adecuar a tu vestuario. Sí, se trata, en definitiva, de jugar con las prendas, de buscar algo que te vaya bien, que te resalte, porque la verdad es que cuando nos ponemos un sombrero, automáticamente, un sombrero nos da estilazo. Sí, es un acabado perfecto. Nos da visibilidad, o sea, no pasas inapercibida por la calle. No, pero bueno, tienes que ser tú, igualmente, no tienes que ir por la calle pensando que llevas aquí puesto algo, simplemente es que vas toda coordinada, ¿no? Sí, sí. Y que es una pieza necesaria, yo, por ejemplo, en la tienda tengo bastante gente que me viene porque tiene problemas con el sol, que el médico le ha dicho que vayan tapadas, y entonces buscan lo más discreto, pero lo más discreto no es lo que tienen que llevar exactamente. Si dicen que se tiene que tapar la cara y toda la parte de delante porque hay problemas con el sol, pues tienes que buscar un ala un poquito más grande. Los hombros siempre se tienen que tener bien tratados. Mira, este, por ejemplo, es una pieza que está muy bien y te tapa. ¿Ves? Qué bonito. Es elegante, es bonito y te tapa. ¿Qué necesitas más? Pues te lo bajas más. ¿Qué no? Pues te lo puedes subir. Lo que he dicho del estilazo, de golpe. Sí, pero, ¿ves? Tiene estilo, es un neutro. Te lo puedes poner con lo que quieras. Sí, sí. Entonces, la cuestión es, si necesitas un sombrero para taparte del sol, cómprate un sombrero para taparte del sol. No vayas a medias porque lo único que harás con uno, este aún, este tapa, pero te tapa esta parte de aquí. O sea, esto de aquí y lo de aquí te queda libre. Entonces, todas tenemos manchas porque en realidad la piel tiene memoria y como todas sabemos que también tenemos memoria, sabemos que hemos tomado el sol sin precaución, con cremas que no tenían protección y esto lo pagamos. Esto lo pagamos toda la vida. Este es un modelo muy parecido. Yo trabajo bastante con fabricantes españoles porque se tiene que tirar para adelante el país. Entonces, este también es muy bonito, es muy parecido, pero es con el ala más grande. Es más adecuado para una persona más alta. Sí, yo no soy muy alta, no es tan adecuado como para mí, me iría mejor este tipo. Pero, si es necesario, te lo puedes y además que queda bien, te lo puedes subir de atrás, te lo puedes, o sea, ahí tiene movilidad, no es estático. Si no os lo hemos dicho hasta el momento, aparte de atender a la clientela, como estáis viendo, Asun está súper puesta en el tema de los sombreros, es decir, que podéis, con completa tranquilidad, dejaros asesorar por ella, dejaros guiar, porque siempre os aconsejará para que saquéis el máximo partido a vuestro imagen. Sí, gracias. Es que es verdad, es que es verdad. Ahora os voy a enseñar estos sombreros, son americanos, con protección solar. Ah, muy bien, muy interesante. He traído dos modelos, aquí aún no se hacen, pero se harán seguramente, aunque todos protegen, pero, ¿ves? Este te lo puedes ajustar por aquí atrás, que es fácil porque no todo el mundo tenemos el mismo volumen de cabeza, y tiene protección solar. No es un sombrero enorme, no es un sombrero enorme, es un sombrero discreto dentro de lo que cabe y bastante neutro. Y luego hay este, que también. Este ya es más grande, es más playero, ¿sabes? Pero para cuando vas de vacaciones a la playera, a la montaña, es igual. Pero, pues, te tapa más. Y también tiene protección solar. También te lo puedes manejar muy bien, ¿eh? Porque son piezas que tú te las, como que si quieres ponerte aquí... Y también te las personalizas. Claro, sí, sí, sí. Puedes tener un sombrero que te lo puedes poner para ir a la playa y luego por la tarde, si tú necesitas el sombrero, pues, te lo pones con un pequeño detalle o lo que sea, y te queda un sombrero, pues, de calle también. Claro, puedes utilizarlo en diversas, para diversos momentos del día, en función del accesorio que le puedas poner. Pues, pues, yo creo que con este primer... Te iba a enseñar otro. Ah, faltan estos dos. Sí, faltan estos dos, pero estos, es este, es muy fresquito, es más moda. Sí, más niña buena. No, más moda, más tendencias de lo que hay, porque se llevan mucho los sombreritos años 20, y este es un buen sombrero años 20. ¿Qué necesita esta parte del sol? Te lo puedes tapar también. Pero no protege tanto, porque es más abierto, o sea, no tiene tanta protección. Y este es precioso. Este también es de la misma casa que estos, también es muy bonito, te queda muy bonito este sombrero. Qué bonito. Sí. En un estilo Memorias de África. Este también es de una empresa americana y también tiene protección solar. Ah, perfecto. Que esto, aquí en España, yo creo que pronto se va a hacer todo también. En España y en todo el mundo, porque ya sabemos que el clima ha cambiado muchísimo, no hay una protección, no hay nada que nos pueda proteger de los rayos solares, sea invierno, sea verano. La gente se piensa que porque es invierno y el sol no pega tanto, que no hace falta. Hace igual de falta. Yo tengo sombreros de fieltro con protección solar y, claro, cada vez vamos más a esto porque son piezas que las necesitaremos por gracia o por desgracia, ¿me entiendes? Entonces, yo os quería enseñar también este, este Panamá se puede plegar. En la tienda tengo un vídeo que te enseña cómo se hace un Panamá, todo el trámite que lleva y este lo puedes plegar ocasionalmente, tampoco cada día, porque es una paja y al final, pues, siempre, no es que se rompan, se rompen al cabo del tiempo, pero se tienen que guardar bien, o sea, en un sitio, en el bolso o en el de esto, pero que no sea, pues, todo el invierno puesto así, porque entonces sí que es un problema. De todas formas, si lo tienes así, lo desatas y le das tú la forma, lo dejas en un sitio plano, que haya un poco de humedad, o abres una ventana un rato, o en el balcón, lo que sea, se vuelve a quedar en su sitio, porque muchos vienen de Ecuador enrollados dentro de una caja, pero llevan, pues, una semana, no todo un invierno, ¿eh?, y es un buen sombrero y que por lo menos sabes que si en una ocasión tú no necesitas el sombrero o te molesta para entrar en un sitio, lo puedes guardar. Pues esta es una cosa a tener, desde luego, en cuenta a la hora de comprarlos. Sí. Pues vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con la segunda parte, que será la parte de fiesta. Hasta ahora. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa, seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa. Tú eres la estrella. ¿Por qué no? Fé que las cosas siguin possibles. Eso es actitud blava. Endesa. Llum. Gas. Personas. Venga. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Empezamos con la fiesta. Muy bien. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. A ver. Primero, bueno, pues diré que hay varias cosas para fiesta que se utilizan ahora, que es muy de moda y que se ha puesto, supongo, de moda por lo de la realeza. O sea, las bodas reales y todo esto, que mucha gente, pues claro, ve, que sientan bien. Aquí tenemos una camela súper bonita. ¿Puedo? Sí, y tanto. Esto es ascot, ¿no? Esto es ascot total. ¿Ves? Esto. Señor, se me ve bien. Queda impresionante. Etiqueta fuera, por favor. Bueno, sí. La etiqueta fuera, pero no es... Ay, 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 ay. Pero qué maravilla. Sí. Y esto, bueno, por ejemplo, estos sombreros, tengo catálogos, sombreros, y hacen también tocados. Todo esto, con 15 días de antelación, se pide en el color que quieras. O sea, tienes de ir, pues, vas con un vestido de un tono que, aunque no sea de moda, porque normalmente los vestidos de fiesta tienen tonos como más diferenciados de lo que se lleva de tendencias, pues, se acepta todo, pues, hacen las pajas a tu gusto. Los modelos son los que hay, evidentemente. Sí que se puede cambiar, pues, las plumas de otro color, o bien, pues, lo que es el cinamide, que es este material que es como una paja. Bueno, es una paja, pero tramada finita, entonces se puede cambiar de tonos, hay muchos tonos. Luego, también se utilizan este tipo de tocados, que es, esto es una corona. Para quien no quiera ir con tanto sombrero, y aparte, a partir de la tarde, se utilizan los tocados. Es muy años 20. ¿Y tanto? Pero suele quedar muy bonito, porque es elegante, pero no es muy pomposo. Es un detalle, ¿eh? Es un detalle, sí, sí, entonces, pues, esto ya te lo adapta la peluquera, y te pone, pues, un lado así, bueno, lo que te caiga por encima, y te queda muy bonito. Buenísimo. ¿Este? Sí. ¿Este lo has hecho tú? Sí, este es un diseño mío. Tengo otros, pero bueno, no he podido traer todo aquí. He traído cosas de varia gente. Los tocados, este es de una chica que hace cosas muy bonitas, se llama Pilar, y es del marismo. Y esto es una pieza que está diseñada para llevar aquí delante. Entonces, también te da un toque. Y, además, no hace falta que te vayas a una boda para ir con esto. Puedes ir a una cena, puedes ir en verano con unos tejanos, un top, y ponerte un tocado, porque es divertido, porque es bonito, porque te favorece. Cosa, pues, que para una boda, evidentemente, está muy bien, pero que también lo puedes utilizar para otras ocasiones. Yo me lo pongo, yo me lo pongo. O sea, y muchísima gente que le gusta, ¿no? Porque me han venido clientas de que hoy hacemos una fiesta y es años 20, y queremos tocados años 20. O vamos a una cena y queremos ir todas con un detalle en la cabeza. O sea, que es una tendencia que entra mucho, que también es sobre la línea que ahora se lleva. Se vuelve a llevar metálicos, colores más fuertes, toda una serie de cambios que ha habido en la moda, como cada temporada marca, porque la moda es esto, los cambios. Y entran, pues, complementos que no se utilizaban quizá antes, pero ahora se utilizan. A lo mejor se deja de llevar, por ejemplo, el collar y se llevan los pendientes más grandes. O se deja de llevar un folar y se llevan tocaditos o así. Sí, sí, es que los complementos y los pequeños detalles son los que ponen alegría y acaban de poner el cierre bonito a un conjunto. Y tampoco es una cosa que digas, es que me sobrepasa, ¿no? Claro, no te vas a cenar con esta Pamela, evidentemente, porque es que queda fatal, porque no puedes, o sea, no puedes ni comer con esto, ¿no? Bueno, no puedes darme siquiera un besito con esto. No, ya. No puedes. Lo que pasa es que el protocolo dice que si tú vas de boda o ceremonia, lo que quieras, con una pieza de estas, que no te la puedes sacar durante la comida. O sea, tú tienes que estar con tu sombrero o con tu tocado. Es más cómodo un tocado, evidentemente, pero también es más elegante un sombrero, ¿no? Porque ya te acaba, o sea, vas con un vestido liso completamente, sin ningún detalle y te pones esto y es fantástico. Te queda precioso. Y es como se tiene que llevar, yo creo. Cuando llevas mucho aparador en la cabeza, o en un sitio, es igual, lo otro tiene que ser más discreto para que te dé la importancia. Claro. O al revés, te pones una cosa pequeña y luego tú, pues, o un buen cinturón o una buena flor aquí, o sea... Es siempre el equilibrio. Sí, es darle un equilibrio a las piezas. Para mí, lo más elegante es la sencillez. Exacto. Porque tienes que llevar el porte de tu elegancia propia, ¿no? Por ejemplo, este no está acabado, falta poner o bien peineta, porque se ponen o peinetas o cintas, que es muy cómodo, o pinzas. Este va con pinza, que es muy cómodo, este va con cinta, que también lo es. Pero esto, ¿ves? Este es más divertido. Es como, te diré, lo puede llevar una niña jovencita y lo puede llevar una señora, que sea muy simpática. Luego, ¿ves? Este es más serio, pero también, según cómo te lo pongas... ¡Qué preciosidad! Queda... ¡Qué preciosidad! Se llevan mucho tules, plumas... Y este está más enfocado, pues, a novia, que también, bueno, puedes ir de boda con esto, un vestido liso, pero ya te marca. Lo que pasa es que, para hacer cosas de novia, lo que hago es diseñar sobre lo que llevan de vestido, para que quede todo más uniforme, más concorde. Los materiales que sean más o menos los mismos, normalmente las bodas, pues, las novias se hacen hacer el vestido, porque siempre hay una muestra y te lo hacen a medida. Entonces, siempre pido que me traigan diferentes tejidos y texturas de las que llevan para poder aplicar en lo que es o corona, o he hecho algunas flores para aquí. He hecho... También hago unos tocados, pero son hechos con hilo de plata y perlas, que van cogidas por si llevan moño o un recogido. Y, bueno, esto es... Y se hace a gusto del consumidor, claro está, y con mucho cariño, porque una boda es una boda. Claro, claro. Luego os quería enseñar, ¿ves? Este es el panamá que os he enseñado antes, que es muy elegante. Y este es uno de paja de los que os he enseñado antes de esta materia que se llama tojo. Este, por ejemplo, te lo pones así, es muy mono, ¿eh? De forma y tal, y es de calle. Y este, lo mismo. Este puedes ir más bien vestida, pero si tú, por ejemplo, le pones detallito, que esto, ves, es otra pinza, y luego te lo puedes poner también de broche. Entonces, tú puedes llevar el sombrerito... Precioso. Y lo puedes llevar para vestir. ¿Me permites probarlo? Sí, por favor, que a ti te va a quedar muy bien este. Bueno, el modelo sí, ahora el color queda como una viuda siciliana. No, pero con las plumas en tonos blancos y... Te queda buenísimo, la verdad. Te tengo que ir a ver, ¿eh? Cambiaremos el color. Y este lo mismo. Voy a probarlo con este, o con este, mira, con este mismo. Podemos probarlo. No lo he probado antes, ¿eh? Pero que sí que sepamos que... ¡Qué monada! Tiene un cambio radical. Esta, ya te he dicho antes que te va un poco grande. Y con este... ¡Qué monada! Y con esta queda preciosa también. Lo he probado este. Ponte un poquito más para atrás. ¡Caramba! Y tiene un toque de fiesta, pero es muy sugerente, muy... Es un detalle. Y te ha hecho un cambio y luego tú, bueno, lo llevas cuando quieres este sombrero. Claro. Esto es una cosa que tenemos que tenerla muy presente, que hay este tipo de sombreros que, como he dicho antes, es una inversión, porque es que lo puedes llevar en muchas ocasiones, dependiendo de con quién lo accesorices. Es que, por ejemplo, un panamá, pues, te puede costar, por ejemplo, este vale 68 euros. Pero es un panamá. Pero le sacas muchísimo rendimiento. Le sacas rendimiento y lo tienes para bastantes ocasiones y para años. No es que este y a la calle y el año que viene otro. Te lo comprarás porque te gusta cambiar o quieres otra pieza que te ha gustado también. Pero, en general, lo tienes para tiempo. Luego, con cuatro, nada, broches. No hace falta ni que sean pinzas ni nada. Cuatro detallitos o así. Le puedes ir dando una vuelta o bien con un pañuelo, bien atado, un pañuelito, y le das tu aire. Es que vas vestida de un tono y quieres ponerte algo en conjunto, pues, te pones el pañuelo. Sí, sí. Es que tendríamos que aprender a hacernos un fondo de armario de sombreros. Sí. Y tocados. Porque es que, aparte de lo que hemos dicho, que te dan estilo en el acto, es que son necesarios. No desde el punto, ya no desde el punto de vista estético, que en un momento dado también. Es que es ya por la propia salud. Es un complemento. Porque es que no somos conscientes del daño que podemos sufrir. No, no, yo lo veo día a día, estas cosas. Que es lo que digo, te sabe mal ver que la gente tiene tanto pudo en ponerse un sombrero sabiendo que no hay una protección solar. Y que tenemos que mirar por nuestra salud, porque la vergüenza no te lleva a ningún sitio. No, como decían los antiguos, con vergüenza ni se come ni se almuerza. No, es verdad. A ver, cámara, me estoy poniendo bien. Sí, está bien. Correcto. Pues, Asun, ha sido un placer tenerte aquí. No va a ser la única vez, es la primera, que vamos a tenerte aquí en el plató ayudándonos a todos a cuidarnos más, a estar más guapos y a enseñarnos. Muchas gracias. A ti. Y hasta pronto. Hasta pronto todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.